100 palabras de Luis Octavio Pineda. De Pueblo Mágico se ha convertido en Pueblo Trágico, San Cristóbal de las Casas. Lo que sucedió ayer lunes es sumamente delicado, crítico y a la vez muy lamentable. Los tres órdenes de gobierno tienen algo que hacer de inmediato para poder restablecer el orden porque el gobierno municipal de San Cristóbal que encabeza Mariano Díaz Ochoa ha sido totalmente rebasado y no muestra interés para poder solucionarlo. Los grupos delincuenciales, entre ellos los motonetos, siempre han hecho una ciudad sin ley. Se regodean con armas de alto poder a plena luz del día, sembrando el terror y también la zozobra, como las imágenes de ayer donde parecía una zona de guerra, vehículos y viviendas con impactos de bala luego de querer liberar a un integrante de sus grupos detenidos por ciudadanos cansados de San Antonio del Monte. La interrogante es ¿quiénes protegen a estos cabecillas de grupos que circulan portando armas de fuego de uso exclusivo del Ejército? Y la otra, la otra interrogante surge cuando el alcalde Mariano Díaz Ochoa pondrá su renuncia en la mesa, cuando él mismo lo prometió, si no se restablecía el orden. Hoy, meses después, el panorama es igual, si no peor.